hola qué tal mundo bienvenidos al canal yo soy mónica esta cajita algunos la conocéis es una nueva adquisición para el canal es una escaneca sdx viene con la cuchilla rotatoria y bueno me encanta esta plotter toda la que es todo lo que es el escaneca me gusta mucho aquí estoy abriendo la caja por primera vez miren cómo viene viene muy bien asegurada todo viene relativamente espectacular y bueno pues en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer un registro cómo activar tu internet en la nueva máquina y quédate conmigo que comenzamos con el vídeo lo primero que hice fue abrir mi navegador e irme a la página web de la escaneca canvas word spy voy a cerrar esto porque esto todavía no lo voy a ver más adelante os explicaré y bueno una vez aquí nos vamos a dirigir al usuario que en este caso es misabel que es mi nombre y nos vamos a dirigir también al registro de las máquinas si es tu primera vez da igual te tiene que registrar desde aquí aquí como puedes apreciar anteriormente ya hay un registro de la cm 900 si eres seguidora de mi canal sabéis que he trabajado y tengo muchos vídeos en el mismo canal pero bueno una vez que vemos dónde está la segunda máquina el nuevo registro pinchamos ahí y vamos a buscar el número de registro dentro de la máquina entonces hay que encenderla y vamos aquí a la llavecita lo primero que haremos es cambiar el idioma entonces si depende lo que hables eso es lo que vas a escoger en mi caso español aquí tiene las unidades es más bien tu preferencia milímetros o pulgadas y vamos bajando esta flechita hasta encontrar el número de registro que trae la máquina aquí está el que está señalado con una flecha y aquí comenzamos a escribir una vez que lo tenemos le damos a ok y nos va a dar un número de ping este número de ping lo vamos a tener que escribir en la máquina ok entonces una vez que tenemos que estamos aquí en esta sesión le damos a ok y escribimos el código este cambia ok cada máquina viene con un código diferente una vez que lo tienes le das a ok y vas a esperar que se haga el registro ok nuevamente aquí le das a ok y aquí está procesando y ya termina aquí su proceso y ya tenemos la máquina registrada ahora vamos a dar aquí a la flechita hacia atrás y vamos a conectar la red entonces vamos a ir a red activar y le damos a on y en configuración del asistente y ya comienza a hacer la búsqueda de la señal de internet aquí tengo dos en la de abajo es de sólo los móviles es 4g entonces mi hijo me recomendó que utilizara la primera le doy a la primera le doy ok y ya aquí escribimos la clave de red aquí le voy a poner un cuadrito un rectángulo para que ustedes vean más o menos cómo se hacen y vale esto es personal la señal o sea la contraseña le damos ok y aquí ya estaría ok nuevamente y ya tendríamos la máquina registrada totalmente y aquí algunos de los accesorios que podemos utilizar con nuestra nueva scanning cat aquí me falta hacer una prueba de corte pero bueno eso ya más adelante porque este vídeo no quiero que sea tan largo para que ustedes no no piensen pues que me olvidado de subir vídeos al canal sólo que a veces no hay tiempo chicos y chicas no hay tiempo apagamos nuestra máquina y ya más adelante os voy a enseñar todo lo que podemos hacer recuerda registrarte al canal o suscribirte al canal y activar las notificaciones de clic a la campanita nos vemos